nicolás maduro al descubierto señoras y señores así es el día de hoy el portal de información y noticias infobae logró compartir una comunicación vídeo donde nicolás maduro reconoce que se ha estado reuniendo con emisarios de donald trump desde los años 2017 2018 2019 mencionado personaje bastante conflictivo sigue alegando que una y otra vez se enfrenta a la lucha contra la guerra económica exige respeto a los eeuu saluda a la llegada de alberto fernández al gobierno de argentina pero dice que ha mantenido relaciones por diferentes vías conocidas y desconocidas múltiples las llamó hay múltiples formas de comunicación con las que él ha estado en contacto con los eeuu dice que está dispuesto a reunirse personalmente con su homólogo donald trump y que quiere establecer una relación de respeto entre ambos países lo único es que cada vez que él habla respeto y utiliza la palabra respeto a las pocas horas o días insulta al diablo de trump o a la nación de los eeuu o al imperio mismo y siempre anda diciendo ofendiendo a todos los disidentes democráticos del mundo dijo en una entrevista que le ofreció a los medios oficiales que el vuelvo repito que ha mantenido comunicación en contacto con el gobierno no solamente con el abogado personal de donald trump hace varios días se le ha publicado la reunión que hubo entre el magnate de la empresa de seguridad eric prince y también entre otros personajes que han estado cerca de donald trump y del gobierno norteamericano y con lo que ha tenido conversaciones para ver qué va a pasar con la transición él dice que se va a mantener en el poder y asegura que van a haber elecciones en el 2020 elecciones parlamentarias en lo que va a salir ganador como él espera primero porque la gente ya no quiere ir a las elecciones cono sin el cne la se va a supuestamente a elegir un nuevo el consejo nacional electoral sin embargo la gente no quiere ir a las elecciones y él asegura que el escenario del 2005 se va a repetir en el 2020 donde venezuela volverá a perder la asamblea nacional y tendrán entonces con toda seguridad una asamblea roja rojita en su mayoría por ende ustedes saben lo que eso significaría si lo llegáramos a permitir sin embargo también sigue reconociendo de que hay las corrientes que están diciendo desde ya que el nuevo cne que van a nombrar va a ser igual que el anterior solamente con nuevos rostros todavía no se sabe si tivisa y lucena siguen el juego o la vayan a sacar del juego el caso es que nicolás maduro vuelve repito asegura garantiza y confía a que van a ganar las elecciones de la asamblea nacional por el descontento que hay dentro de la oposición donde la gente opositora no saldría a votar y por ende al no salir a votar como lo dijo el mismo odio diablo cabello hizo énfasis y dijo que si los opositores no votaban mejor para ellos así que si no quieren votar y no le da la gana de votar o no le da la gana de mandar candidatos no le da la gana de llamar a votar pues no voten que no hay problema nosotros los venezolanos los que estamos todavía esperando un reaccionar del pueblo estamos todavía en la resistencia ejerciendo un trabajo y haciendo cumpliendo una función esperamos que todo pueblo despierte porque si el pueblo no despierta tristemente y lamentablemente seguiremos donde estamos y estaremos donde queremos seguir punto y sencillo reconociendo que si el pueblo no despierta no hay una reacción popular venezolana y no podría llegar libertad por ese lado segundo seguiremos esperando a que donald trump y putin sigan negociando sobre venezuela y le busquen un precio nicolás maduro reconozca cuánto quiere que le paguen y a qué isla quiere que lo manden y que lo dejen totalmente tranquilo y en ese momento entonces podríamos llegar por la libertad por otra vía o por la vía intervencionista pero hay que cumplir ciertos parámetros en fin los escenarios del 2020 están difusos pero están ahí hay una gran posibilidad de que hay un reaccionar popular hay una gran posibilidad que hay una intervención en venezuela hay una gran posibilidad de que las cosas cambien y hay una gran posibilidad de que también todo siga como va maduro se quitó la careta diciéndonos que va a ganar la asamblea nacional como sea y que este 2020 se repetirá la historia del 2005 nos queda a nosotros como venezolanos tomar conciencia y entender que desde ya nos están pintando el panorama y que si nosotros deseamos salir de este gobierno somos los únicos que tenemos el poder y la capacidad de volver a las calles y de retomar la lucha libertaria no lo hacemos bueno entonces otro año más perdónenme no estoy siendo pesimista no pretendo ser pesimista con esto pero si deseo que la gente las tenga claras como le dije en el vídeo anterior donde le expliqué de la petrolización de venezuela eso va a enmarcar una comodidad para el venezolano y muchas veces cuando el venezolano se siente seguro y confiable ya no necesita manifestar porque si tengo plata y si me llegan dólares y si me llegan petros y si me llega una mejor economía entonces para qué pelear ese lamentablemente es el pensado de muchos venezolanos hasta ahí yo les dejo el mensaje nos toca mirar al tirano mirarlo a los ojos y saber que él sabe lo que está haciendo sus asesores están jugando otra vez con la mente de las personas y hay de aquellos que quieran caer en el juego por eso le estoy pintando está este 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 tablero para que la gente pueda ver cómo están las fichas colocadas hasta aquí les habló su hermano y amigo filósofo 777 como siempre agradeciendo la atención prestada un abrazo rompecotillas para todos se les quiere mucho mil bendiciones y si aún no te has suscrito al canal suscríbete dale click a la campanita para que reciba las notificaciones un abrazo rompecotillas y chao por ahora un abrazo rompecotillas y chao por ahora un abrazo rompec y chao por ahora en el marzo rompec